Soliana 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 Pusos y costumbres, por mi amor de sol, baile, campeón y toro, siempre me trae la animación. Pusos y costumbres, mi sombra, rumbo y sol, reina, color y esencia de la profeta de San Juan. Pusos y costumbres, mi sombra, rumbo y sol, reina, color y esencia de la profeta de San Juan. Y bebiendo mi toro en la bota, honraremos la fiel tradición. Que pienso, después de fiesta, pedirte con gran contento, venir a salir si quieres, hablar en serio, de casa y el toro. Pusos y costumbres, mi sombra, rumbo y sol, baile, campeón y toro, siempre me trae la animación. Pusos y costumbres, mi sombra, rumbo y sol, reina, color y esencia de la profeta de San Juan. Pusos y costumbres, mi sombra, rumbo y sol, reina, color y esencia de la profeta de San Juan. Pusos y costumbres, mi sombra, rumbo y sol, reina, color y esencia de la profeta de San Juan. Pusos y costumbres, mi sombra, rumbo y sol, reina, color y esencia de la profeta de San Juan.